Estamos muy contentos, el día de hoy estamos en el lanzamiento de la Escuela de Oficios, más de 28 especializaciones, 28 posibilidades que le damos a los distintos cursos para que la gente pueda participar, para que se puedan, que ya se inscribieron obviamente, que tengan una salida laboral en tiempos que son complejos, en tiempos que el mundo nos pide que nos capacitemos, que tengamos experiencia en algunos temas, para ampliar la salida laboral y que la gente pueda reincertarse en el mercado. Creo que es algo muy importante, ¿no? ¿Cuánto duran estos cursos? Bueno, hay algunos que tienen una duración, depende del curso, hay algunos que tienen una duración un poco más, de más tiempo, otros de menos tiempo, pero más o menos cuatro meses, tres meses, cuatro meses, es la generalidad. ¿Es lo importante? Terminó la inscripción rápido con muchas expectativas de la gente. ¿Se va a repetir? La verdad que la idea es repetirlo porque lanzamos una matrícula de 750 inscriptos, se presentaron cerca de 2.000, 2.300, y nosotros la verdad que queremos que la gente tenga la posibilidad de poder participar, así que estamos analizándolo para que en breve también lanzar otro curso de capacitación para esta gente que ha quedado fuera del programa. Lo más importante es que la variedad de cursos que se han ido dando durante estos tres años y que aparecen nuevas posiciones. Exactamente, hay distintas especializaciones, bartender, peluquería, carpintería, zapatería, son muchísimas, peluquería, no sé si lo dije, muchísimas especializaciones que se le da la posibilidad a la gente que salga, como dije anteriormente, con una salida laboral en tiempos que el mundo nos pide capacitación y nosotros desde Rivavia queremos aportar un pequeño granito de arena para él.